Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo ver el archivo de historias en Facebook. Bien, si habéis subido varias historias y queréis ver todas las historias que habéis publicado anteriormente, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es súper sencillo, súper rápido y funciona del mismo modo, ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Una vez entremos dentro de la plataforma, lo que vamos a hacer es mantener pulsado donde pone añadir una historia, es decir, justo aquí. Mantenemos pulsado y rápidamente nos van a abrir estas dos opciones. La primera, para editar la privacidad de la historia, y la que está más arriba es el archivo de historias. Pulsaremos encima. Y aquí ya nos van a aparecer las diferentes historias que nosotros hemos publicado. Todo esto son las historias. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.